Los fichajes dentro del fútbol mexicano han dado bastante de qué hablar y uno de los movimientos que ha llamado bastante la atención no es un gran nombre ni tampoco un gran contrato, pero se trata del que parece ser el flamante refuerzo de las Águilas de la América para el rumbo de la apertura 2022. Se trata nada más y nada menos que de Jürgen Damm. Fue sorprendido en el aeropuerto de la Ciudad de México regresando después de haber anotado en el primer partido con las Águilas de la América en un duelo ante el Cancún de la Liga de Expansión donde Otero y Jürgen Damm fueron los artífices de la goleada al Cancún FC. Contento se le ve a Jürgen Damm en una entrevista que los medios de comunicación nacional abordaron en el aeropuerto donde dice no puedo decir nada porque el club todavía no me lo permite, pero su sonrisa de oreja a oreja hace evidente todo que este será el nuevo refuerzo de las Águilas de la América. Escuchamos. Se los prometo me encantaría. Ustedes saben que a mí me gusta y que siempre a todos les doy por igual entrevista, pero no me quiero meter en problemas. Pero por la sonrisa te quedas, ¿no, Jürgen? No, no sé. Por la sonrisa te quedas, ¿no? La verdad es que eso es cuestión de la directiva y pues yo hice pierda. Te ilusionas. No sé, Jürgen Damm se quedará en el América y será el refuerzo para las Águilas. ¿Les gusta o no les gusta ver a este tipo de refuerzos con las Águilas de la América? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!